En este video vamos a estar hablando de este gran juego Street Fighter Street of Rage El juego que empezó todo en el beat em up Ese juego y la retron tienen una gran amistad o compatibilidad Simplemente porque con la retron podemos jugar diferentes versiones de Street of Rage Porque la comodidad a lo largo de estos años se ha dedicado a crear diferentes versiones de Street of Rage Las cuales puedes encontrar en roomhacking.net En search pone Street of Rage 2 Platform Sega Genesis Go Y nos tira 143 resultados O sea 143 versiones del juego Yo voy a estar escogiendo unas cuantas las cuales yo siento que son las mejores Como por ejemplo si quieres, si deje a la jona Entonces si ahora que diga Street of Rage 2 Vamos a escoger Final Fantasy Patch Le das Download Te va a pedir un código El código de verificación lo pone Y te va a bajar el patch o el IPS file Una vez termine de descargar Un saludo a todos los suscriptores nuevos del canal Gracias por suscribirse Pues lo que van a hacer es Coger la tarjeta USB Drive La inserta en la computadora Una vez insertada Y te va a bajar el folder de hacks En Genesis Ahí vas a poner todos los IP address Que hayas bajado de tu preferencia de Street of Rage Simplemente le das un drag and drop Aquí hay unos 12 IPS files o 12 versiones diferentes del juego Sacamos la tarjeta con EJECT para evitar corrupción de data Y volvemos a poner la tarjeta detrás de la RETRON 5 Prendemos la consola Insertamos nuestro juego original De Street of Rage Ok Una vez insertado el juego Vamos a Game Menu Game Specific Settings Select Patch Vamos a Hacks Genesis Y buscamos el hack que queramos jugar En mi caso yo voy a probar Teenage Mutant Ninja Turtles Shrider Revenge Seleccionamos Le damos Separate Save for Patch Y le damos simplemente a Play Y haciendo eso nos va a marchar el juego a Teenage Mutant Ninja Turtles Espero le haya gustado el video Y si quieres cambiar Déjame subir el volumen Si quieres cambiar el juego otra vez siempre lo puedes hacer Déjame estar dándole un try out Que니까 Más Si S D si quieres cambiar de versión simplemente le das a un game menu sale en return to main menu y vuelves a hacer el mismo proceso pero con otro patch u otra versión del juego vamos a escoger esta vez con Garfield mismo proceso y así podemos parchar las diferentes versiones y no abrir y cerrar de ojos en nuestro retron 5 esta es la versión Garfield y y y Ok, déjame tratar de la otra versión, la última versión por si acaso, y cerramos el video con la última versión. Un saludo a todos los suscriptores, gracias por el apoyo, vamos a tratar Hulk Hogan, Hulk Hogan en el estilo Street of Rage, este es interesante, este no lo he tratado anteriormente, si, un saludo a todos los nuevos suscriptores, gracias por el apoyo, se les quiere de gratis, much un saludo a todos los nuevos suscriptores, gracias por ver el video aquí, espero que la Ok, voy a dejar el video aquí, espero que la haya llegado. Si les haya gustado el video, considere suscribirse si les gusta este tipo de contenido, no tengo nada más que decir que, nos vemos en el próximo video. Y ya no vamos a ver, y ya vamos a jugar, uy ya no vamos a ver y ya no vamos a ver. Y ya no vamos a ver, ya vamos a ver.